¿Qué es el objetivo de los jóvenes? Pide que sean capaces de sobrellevar cualquier situación hasta llegar a su meta. Mi sueño personal es terminar mis estudios, tener una casa, eso es eso. Sí, viajar y viajar. Yo tengo un sueño como de, no sé, ser un buen médico, allá más en el futuro, sacar adelante a mis padres, a mis hermanos y pues ayudar a mi comunidad. Me gustaría ser psicóloga en la edad y viajar a otra parte para adivinar otra cultura. La mayoría de los jóvenes cancunenses tienen objetivos y sueños profesionales que cumplir y que seguramente lograrán con el paso de los años. Todas las fantasías son posibles, solo basta con no rendirse nunca hasta hacerlo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!